El minúsculo zumbido del dolor Poniendo fin al eterno verano del incendio No hay agua, no hay oxígeno capaz de detener un incendio No hay pulmones, no hay piernas suficientes para huir Alguien podó meticulosamente nuestras extremidades Para hacernos más fuertes, para hacernos crecer más fuertes Pero solo fuimos troncos huecos carcomidos por la risa del miedo La risa del miedo nos empuja a creer Alguien dice Hay un bosque donde cada insecto moja cada mañana sus alas en miel Se acabó el zumbido del dolor Se acabaron las madrugadas inútiles Se acabaron las ganas de huir La luz del sol entre los dedos Ramas desnudas nuestros dedos Estrechando el cerco de ese dolor Hasta ahogarlo entre nuestros dedos Porque hay un bosque y nos espera Alguien dice Que alguien me llene la boca de saliva antes de continuar Hemos llegado hasta aquí Hemos dejado atrás el dolor Y el incendio y el dolor que sigue al incendio Hemos dejado atrás cadáveres exquisitos Y un amor con las alas mojadas en miel No es humo ni ceniza lo que ahora nos ciega ¡Suscríbete al canal! Gracias.